Hola, buenos días a todos. Hoy quisiera hablarles a ustedes sobre una cosa que para mí es importantísima y que me ayudó muchísimo en mi vida y que trato de transmitir a la gente que se encuentra en mi equipo y a la gente que me rodea, a la gente que está conmigo, mi familia, mis hijos y el poder de la actitud. Muchas veces pensamos que la gente consigue cosas que quieren porque tienen suerte. Es verdad que la suerte, la verdadera suerte es esa en donde tenemos salud, estamos completamente sanos, no nos falta nada de salud, nuestros niños están sanos, nuestras familias están sanas, somos personas que estamos totalmente libres de enfermedad. Esa es la salud verdadera. Lo demás es y depende, en mi opinión, absolutamente de nosotros. La primera parte es decidir qué querer hacer y decidir que eso que hagamos sean nuestros puntos fuertes, sean nuestros talentos. La segunda parte, la actitud. La actitud de seguir en esos que nos gustan, la actitud de hacer esos que nos gustan todos los días, de hacerlo de la mejor manera, no de ganar siempre, de mejorar. ¿Qué quiere decir mejorar? Si algo sale mal en eso que me gusta, que se me da bien, no rendirme, meditar, cambiar y volver a intentar. Así, 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 hasta que consigas lo que quieres. Y es verdad que una de mis frases es, yo nunca pierdo. Parece que pierdo, parece que ganan, parece que voy a caer, pero no caigo. Simplemente porque continúo, sigo para adelante, sin parar, sin parar, sin parar, meditando en cada momento de mi vida, de por qué las cosas salieron mal. Pero siempre recuerden esta parte, que es la más importante. Encontrar eso que te gusta de verdad, que harías gratis, porque te gusta, que la gente paga con gusto, porque es algo que se te da muy bien y porque notan que no te rinde a pesar de la dificultad. Hay momentos que no se puede seguir, hay momentos que parece que no se puede retomar, pero podemos seguir dando lo mejor de nosotros mismos. Y eso yo llamo ganar, también. Cuando todo esté mal, cuando todo parezca estar ya acabado, cuando todo parece que terminó, parece que ya no se puede más, y uno no se rinde y da lo mejor de sí, esa persona sigue ganando. Por eso le animo, primero, uno, paso uno, a que descubran lo que les gusta de verdad y nunca es tarde para descubrir eso que nos gusta. No se guían por los paradigmas de la sociedad de que si no tienes carrera no puedes ser alguien, de que si no tienes carrera no puedes ganar dinero, de que si no tienes carrera eres un don nadie. Es mentira. Lo importante es encontrar lo que te guste. Si te gusta limpiar casa, pues limpiar casa. Si te gusta barrer los suelos de la ciudad, lo mismo. Si tú estás a ser médico, médico. Ingeniero, ingeniero. Lo que te guste. Pero cuando estés en ese punto, en ese sitio que te gusta realmente, en lo que te gusta hacer, que tengas la mejor actitud ante todo. El mejor médico dentro de tus capacidades, la mejor persona que limpie la ciudad, el mejor limpiador, el mejor lo que sea. Y mejorando todos los días, y como dicen en muchos libros de crecimiento personal, siempre, siempre correr la milla extra. Correr la milla extra es dar más de lo que te piden. Si te piden uno da diez, si te piden diez da cien. Y si te piden cien, mil. Para que la gente vea la diferencia entre una persona perdedora y otra ganadora. La que gana nunca, nunca se rinde. Simplemente nunca, nunca se rinde. Y eso no es una cuestión de talento. Es una cuestión de actitud. Actitud ante la vida, actitud ante las circunstancias, y actitud de seguir adelante a pesar de todo. Hasta el final. ¿Cuál es el final? Para mí el final no existe. Terminaré mi día haciendo lo que me gusta, hasta donde pueda llegar. ¿Por qué? Porque el día que deje de intentar, el día que deje de hacer, y el día que deje de soñar, y de vivir, en ese día voy a estar muerto en vida. Y es lo que yo no quiero ni para mí, ni para mi hijo, ni para mi entorno, ni para la gente que me rodea, a la gente a quien quiero. Bueno, un beso a todos. Disfrute de la semana que empieza. Y compartan este vídeo que puede ser feliz. Hace feliz a muchas personas. Adiós. Chau. Chau.